muy buenas guachopinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a ver el contenido que tenemos de los mundiales el splash art del singlet apicultor que mi opinión es de los mejores plazas que ha sacado rito y también voy a mirar lo que me ha tocado en mi tienda así que a cruzar los dedos y espero que me hayan tocado cositas muy 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 guapas sin más dilación ya sabéis suscribió si queréis estar mejor informados que nadie y vamos para adentro comenzamos con el splash art del singlet que bueno creo que es una pasada o sea fijaos cómo están ahí las abejas persiguiendo a gente fijar el estilo de los edificios parece que como un rollo piltover además si veis las ropas que tiene la gente aquí al fondo haciendo un poquito más de zoom también recuerdan un poquito a los pintos vano en definitiva creo que queda genial 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 ahí como un loco maniático con un enjambre de abejas aterrorizando a toda la ciudad después también tenemos el icono que viene asociado a esto que es muy graciosa es una abejita feliz y la abejita feliz creo que es de los iconos también más chulos que han sacado en él o sea simple pero muy 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 gracioso después yéndonos a otras cositas ha visto muy bien en el servidor pd ya sabéis este hombre que siempre trabaja mucho en su red de actüentis con el lata mining que le han cambiado a shinsao el la ulti cuando están en la skin de gente secreto en lugar de tener las mismas texturas que en la skin base ahora tiene unos maletines que le ayudan a bloquear los golpes yéndonos al rollo de los mundiales yéndonos todo lo que nos tienen que ofrecer pero bien en primer lugar nos han dicho que la skin de ashe de campeonato que ya está disponible en la tienda cuando la compremos vamos a tener un porcentaje que se va a dedicar a fundaciones de calidad fundaciones benéficas este porcentaje va a ser el 25 por ciento que es el mismo que se le va a dar a los equipos sea un cuarto de dinero de lo que se recaude para los equipos otro cuarto para fundaciones benéficas cosa que me parece muy chula estas son las tres basic needs que una que alrededor del mundo pues se dedica a cubrir programas de ayuda psicológica a gente que no tiene recursos otra línea de quality que lo que hace es que intenta dar acceso a calidad de enseñanza buena a gente que no tiene acceso a internet y que en general no pueden procurar no pueden procurarse esto y la fundación de raspberry pi que lo que hace es que hace ordenadores muy 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 low cost para que mucha gente pues pueda tener acceso a la informática y salir un poquito del hoyo van a decir que van a hacer una votación y aquí la gente pues va a poder elegir cuál es su ong favorita la que tenga más puntos se lleva la mitad del dinero y las otras dos se reparten la otra mitad cosa que me parece muy chula de verdad muy 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 buen gesto de parte de rito sobre el mundial en la grieta pues vámonos para el principio porque hay muchas 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 cositas dice bueno mundial llega la grieta ya me habéis visto esa serie que están sacando en los canales de rayos de la historia de los jugadores y aquí nos dicen que nosotros vamos a tener que demostrar nuestra habilidad resistencia trabajo en equipo y coraje si le dais aquí a los distintos marcadores en la página de ríos con la dejo por la descripción pues salen vídeos que demuestran este tipo de acciones pues llevadas a cabo por estos equipos especialmente la de trabajo en equipo esa tinza y es preciosa la que le dieron a jerón después nos dice que las misiones van a estar relacionadas con esto pero no nos explican exactamente cómo van a ser las misiones lo que sí nos dicen es que nos van a dar toques nos van a dar símbolos del mundial por cinco símbolos del mundial podemos pillar 15 escencios azules un fragmento de llave por 20 un orbe por 80 que ya sabéis que nos da una skin un fragmento de skin normal y puede que nos dé u otras cosas extra en plan una gema o menos casi igual que una cajita el delegado que el fragmento de skin que nos da el delegado por 100 por 120 el icono y el borde de la ase de campeonato que ojo el borde no se va a poder conseguir otro año la skin de campeonato ya sabéis que vuelven los años siguientes pero los contenidos exclusivos como bordes etc no vuelven otro año y por 320 vamos a tener el croma dorado que ya os dije en un vídeo hace bastante tiempo que iba a ser por misiones y toques pues bien aquí lo tenéis la demostración final por 220 el croma dorado y también el guard por 1300 rp vamos a poder conseguir un pase que lo que va a darnos en misiones extra y con misiones extra pues podremos conseguir más toques con muchísima más facilidad la ase de campeonato pues bueno a mí me parece una skin preciosa o sea el vídeo este no nos vamos a parar a verlo pero si queréis pues ahí también lo podéis ver y sobre los iconos aquí es un cambio bastante bastante curioso en este caso cuando tú te pillas un icono te van a costar 450 rp eso hasta el día 8 de octubre a partir de entonces te van a costar 250 rp el icono y 450 rp el emotes hasta el 8 de octubre por 450 los tiene los dos vale que ocurre que los emotes ya no se van a ir porque como entra el sistema de emotes vamos a tenerlos de forma permanente además en la tienda pues podemos pillar el icono y la insignia de leyenda del mundial es decir que hemos demostrado que somos ahí súper legendarios por estar viendo el mundial con nuestra comodidad de nuestra caza y las palomitas y nuestra bebida después nos dice delegado oferta y promociones pues bueno ya sabéis que vamos a tener un aspecto misterioso por 490 rp campeón por lo mismo y cofre por 790 y que nos van a poder tocar las distintas cosas que nos tocan y que cada vez que haya 20 aquí el robot de barón pues va a ser más probable que nos toque un aspecto delegado o de esports los órganos del mundial lo que os dije 250 rp el básico 295 rp el delegado algo muy parecido a todo y el pack pues tiene un orden adicional cuando te compras y un pack por el precio de 10 pues te dan 11 como con las cajitas cosas muy básicas muy pequeñitas los aspectos de esport pues a partir del 22 de septiembre van a volver los aspectos de esport y dice que por ejemplo aquí veis por ejemplo 25% de los ingresos de la skin de skt se destinan a skt a sus jugadores y a otro equipo de la lck que se han enfrentado a ellos o sea si un equipo pues tiene aspectos victoriosos ese equipo va a hacer crecer su liga dándole también dinero a otro equipo de la liga aunque la mayoría obviamente se lo van a llevar tanto el equipo como los jugadores que se han llevado al mundial después tenemos aquí distintos paquetes o sea aquí hay un montón los cambios en el mapa con esos banners que os enseñé ya hace tiempo que vamos a tener y la quiniela que aquí no se ve muy bien esta página es piquen.euwebs.lolisport.com barra es después ya sabéis que en los distintos servidores pues será piquen.lan.lolisport.com.las dependiendo ya de cada uno de los servidores y abre el día 29 de septiembre es decir la fase del play-in no está incluida dentro de esta quiniela es solamente la fase de grupo como ha solido ser siempre porque si incluimos también el play-in yo creo que no lo acierta ya absolutamente nadie y ahora antes de despedirnos lo que os dije vamos a ver que me ha tocado en esto de mi tienda vamos a cruzar los dedos en primer lugar tenemos el chocas prehistórico está bien o sea una skin está guapa está guapa después tenemos resite eterno está también una jungler que uso una skin de ases siempre me gustan las skins de ases ya sabéis que una campeona que me encanta el urgos cangrejo que hace tiempo sería un meme pero la verdad por 200 rp con lo chulo que está me lo planteo hostia ahí se alució rito ahí se alució rito 390 rp la vi puño de neón y por último el warwick de la tundra que bueno pero vamos en general estoy contento o sea la vi seguramente caiga la resite también y ase seguro o sea la de vi de hecho va a caer ya vale adentro para la casa y la de ase por coleccionar toda la skin de ase pues también para adentro y bueno gente ya sí que sí poco más por mi parte espero que el vídeo os haya gustado perdón el vidrio ya sabéis suscribir al canal compartirlo con vuestros colegas dejad vuestros likes y todos si os moló y decidme que os ha parecido lo que hemos visto las cositas del mundial lo que le han puesto desplazas al singe es que etcétera nos vemos en el siguiente adiós e